Pregunta del día, ¿cómo valora usted el que no se haya conocido el nuevo Código Penal por falta de quórum? Que los que estaban en contra dijeron que no iban y ya. ¿Cómo valora usted el que no se haya conocido el nuevo Código Penal por falta de quórum? Háganos el feedback al 829-451-3381. Esa es nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Y ahí le leeremos su comentario o su respuesta a la pregunta. Ahí operó una mano poderosa. Poderosa. Porque solamente en desacuerdo con el Código Penal por la aprobación, solamente habían cuatro. Y resulta que solamente 14 fueron de 32 senadores. Una mano poderosa, aparentemente hay una llamada y te dijo no vayan o quédense por afuera ahí en el pasillo. Te voy a decir algo. Por ausentismo de 19 senadores no pudo conocerse el Código Penal. Eso pasó. Y Milagro dice que no es vedetismo. El presidente del Senado de la República, Eduardo Estrella, suspendió la sesión. El presidente del Senado de la República, Eduardo Estrella, suspendió la sesión pautada para el martes por falta de quórum, a pesar de las expectativas por el conocimiento del informe sobre el proyecto de ley del Código Penal. La sesión del Senado pautada para las 2 de la tarde no pudo iniciar ante la ausencia de la mayoría de los legisladores de la Cámara Alta. Según el reglamento del Senado, para iniciar una sesión ordinaria deben estar presentes 17 senadores, del total de 32. En esta reunión, el Pleno estaban solo 13 legisladores, por lo que la reunión de trabajo fue cancelada. Entre las ausencias destacadas están la de los senadores Farideh Raful, Antonio Taveras, Iván Lorenzo y Pedro Catrén, quienes son miembros de la Comisión Especial a cargo del estudio del proyecto de ley del Código Penal. Francis, adelante. Da pena que legisladores... Te faltó y vergüenza. Y vergüenza. Porque fíjate, yo quisiera preguntarle a Milagros, que debiera estar ausente de esa discusión, porque... Milagros Tisbosch. Sí, porque ni siquiera ella tiene calidad para juzgar ni para evaluar como encargada de ética a Farideh. Ninguno de nosotros podemos criticar a Farideh. Es su posición. Claro. Y su posición es contraria a la de la gran mayoría. Ahora, de que tenga la fuerza que ha tenido en el Congreso para evitar que se hiciera el quórum, no es más que una cobardía y un estado de descomposición de la discusión. No tienen argumentos. Solo si se retrasa, piensan que ellos ganan. Mientras tanto, nosotros seguimos con una infraestructura jurídica en el país precaria que no aborda los temas fundamentales, más que lo que quiere una minoría. Y nos mantienen en vilo. Y yo diría, está bien, sigamos por ese derrotero, que ese es un ejercicio libérrimo de estos legisladores comprometidos. Y ahí sí critico la irresponsabilidad del mandato. No existe mandato imperativo a la cual un legislador se tenga que ceñir de sectores y demás. Sus comentarios, sus planteamientos son independientes de toda sujeción y de toda presión. Se dice que como Eduardo Estrella es un director de Buffet por imposición del propio presidente Luis Abinader, ustedes recuerdan que yo he defendido la posición de Luis Abinader en el sentido de que él tenía una concepción sobre las tres causales y que le decían que él tenía que cumplir con las tres causales y que le tenía que cumplir, pero él es el presidente y aquí hay un Senado que se supone es un poder independiente y se supone que no existe el mandato imperativo, dice la Constitución. Ningún legislador puede sujetarse a la voluntad de un votante o de su partido. Se convierten en legisladores del país, es el país el que está padeciendo los males y los delitos que antes cuando éramos más sanos, cuando éramos sanos, donde no habían prácticas tan dolosas, tan infernales. Pero fígurate tú, recientemente un delito, un crimen, una madre asesina, una muchacha con un niño de meses, se lleva el niño y acaba con su hija para que ella no existiera. O sea, ¿usted cree que eso es juego? Y no hay que analizar esta sociedad, esta enfermedad. ¿Y tú no crees que en esa cabeza hay una circunstancia muy particular que le motivó a tomar esa decisión? Pero claro, hay que estudiarlo. Bueno, pues entonces... Pero es precisamente... Está viendo el asunto como si fuera una criminal de guerra. Bueno, pero... Satanás. Pero definitivamente aquí hay que ver y precisamente tenemos que tener una infraestructura jurídica que nos permitan abordar eso sin que nos lleve a lo que nosotros sentimos frente a ella y la analicemos y no la juzguemos o la convirtamos en eso que tú dices. Pero se necesita de esa herramienta jurídica para... ¿Tú sabes para qué? Para ponerla a ella en un sitio como ser humano, sacarle la cabeza de este lado, ponerle la circunstancia del otro lado y qué la llevó a ella. Es decir, es un estudio. Pero nosotros no tenemos en el Código Penal ni en el Código Procesal Penal una forma. Pero Faride, aunque Milagro dice que no se deje provocar, que no es vedetismo. Bueno, doña Milagro, yo no sé a qué usted... Porque precisamente uno juzga de vedetismo cuando... Lo primero que hacen es torpedear desde el inicio lo que ella entendía. No le gustaba porque no tenía la frase que ella quería. Gracias, Francis. Dejan. Miren, me parece interesante ese planteamiento último que hace Francis porque coincide conmigo, aunque en algunos momentos no, con relación al rol de la pena, en el sentido de que yo planteo, que la pena no puede ser igual para un juez que se roba 100 mil pesos, que para un motoconcho que cuando viene a ver no sabe leer no puede ser igual la pena para ambos. Sí, pero no puede ser igual para ella que para un sicario, porque hay que ver la condición... Independientemente de que es el mismo acto, pero hay que ver la condición psicológica de ella. Y por tanto, yo entiendo que la pena no debe ser igual. Sí, en serio. No debe ser igual porque eso va a depender del rol de cada quien. No es lo mismo un abogado que conoce la ley y que estafa a una gente que cuando viene a ver está vendiendo algo que ni siquiera sabe que no tiene derecho sobre eso y se convierte en una estafa. No es lo mismo. Pero ya eso es otro tema. Miren, con relación a lo de la aprobación del Código Penal, no se llame usted a engaño, la no presencia de alrededor de 18 senadores en la Cámara del Senado responde a un sector específico. No responde a Farideh. Farideh no tiene fuerza ahí. Farideh es una sola. Iván Lorenzo está solo ahí también. Había que ver si alguno de las fuerzas del pueblo no fue. Tiene como nueve senadores. Bueno, sí. Sí, fueron cuatro no fueron. Tres no fueron. Entonces, hay que meter ahí también a la gente de la fuerza del pueblo, Francis, que también se prestaron a esto. Y evidentemente, hay alguien poderoso. Y esa es la mano que mueve la jura. Bueno, la visita que le hiciera el agregado comercial de Estados Unidos a Eduardo Estrella a puerta cerrada y a la fecha el país no sabe a qué fue ese señor. Como tampoco Francis sabe a qué fueron dos funcionarios a visitar a la procuradora Miran Germán. Pero ella puso a otros funcionarios que estuvieran presentes, no hacerlo solo como hizo Eduardo Estrella. Bueno, pero tampoco le informó al pueblo que es su deber, que se discutió ahí y cuál era la posición de ella con relación a eso. Entonces, miren, 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 señores, no se llamen a engaño. Nosotros somos parte de un juego político donde se hace, como siempre ha sido en la historia de la República Dominicana, lo que quieren los poderosos. Desde el 1844, ¿verdad?, cuando se dice que se independizó o que se, ¿verdad?, se separó la República Dominicana de Haití, desde en ese momento aquí lo que ha existido es la plutocracia, es decir, que el poder está en manos de los ricos, de los poderosos, y eso no ha cambiado. Desde el 1844 para acá, quienes podían ser electos eran los ricos, los que tenían propiedades, y quienes podían votar también eran los que tenían propiedades. Es decir, que el pobre nunca ha tenido valor para nada en la República Dominicana en la toma de decisiones. Ahora, que por lo menos tienen la oportunidad de votar, pero le hacen creer una cosa y por detrás es otra. Ahí se demostró. O sea, no había la facilidad para no aprobar el código donde apareciera la mano levantada de la mayoría de los senadores no aprobando el código o rechazando la aprobación del código en este caso. Y entonces dijeron, vamos, vamos a torpedearlo, vamos a armar un boicot, no vamos a ir. Y sencillo, se cae la sesión por falta de quórum. Y ahí está el resultado, desafortunadamente. ¿A quién beneficia esto? Yo incluso pensaba que lo iban a aprobar para que Luis Abinadez tuviera algo que presentar el 16. Porque quizás hubiese sido una buena herramienta decir 20 años y ya tenemos código penal. Me parecía a mí que esa era la estrategia. No es así. Es decir, es decir, que me equivoqué ahí. Yo esperaba que lo aprobaran y que Luis Abinadez, esa fuera su voz cantante. Porque honestamente va a tener poco que presentar el próximo 16, más que decir que tiene mucha gente presa. Y entonces hay que ver cuál es la estrategia. De todas maneras, yo creo que eso no responde ni a Iván Lorenzo, ni a Farid. Son cuatro senadores. Ahí hay una mano más poderosa. Claro, hay una mano muy poderosa. Y me imagino que la iglesia católica hoy va a tronar. Porque aparentemente le jugaron coca a la iglesia católica y a la iglesia evangélica. Al país. Al país. Porque es el país el que está en vilo. Mientras legisladores se juegan sectores. Yo no estoy de acuerdo con la forma como se hizo. Pero sí estoy de acuerdo con que ese código penal no se apruebe sin un estudio minucioso y profundo. Pero lo que lo limita son dos hojas, como dijo el comunicador. Creo que... Es de dos hojas. Porque nada más se refieren a esas dos cosas. Con esto concluyo. Creo que los senadores debieron ser responsables y decir, miren, nosotros no hemos utilizado este código. Bien, vamos a someterlo en la próxima legislatura. Sin embargo, no fue así. Nadie se quiere tirar esa cueva encima y lo que hicieron fue que una parte no... Cuidados y trabatidores, los legisladores, los senadores, conversando entre ellos decidieron no ir. Es poco probable. Bueno, el mandato imperativo es ausente del ejercicio supuestamente en constitución. Pero yo recuerdo que el comité central del PLD siempre estableció que eran quienes dirigían la política legislativa, municipal y de estado por un asunto de disciplina. Bien. Mira, hay una... Él lo asumía como partido. Pero la mayoría ahora la tiene el PRM. Y la mayoría ahora la tiene el PRM. Yo creo que están haciendo una práctica muy parecida. Y han traído el imperativo al ejercicio, que es lo grave. Hay de esto diciendo que es el presidente que está... Parece que el presidente tiene algo que ver. No lo excluyo. No lo excluyo. Dale, amado. No lo excluyo. Porque él tiene que tener más templos para dirigir una nación de tanto loquito. Escúchame. Adelante. El tiempo es suyo. Puedo hablar. El tiempo es suyo. Ya. Hay que pedirle permiso. Sí. Entonces, tengo una cuevita por dentro, pero está bien. Ajá. Sí, pero me quiero controlar. No, pero no te molestes. Tú sabes que Milton Peláez le decía a Freddy Berascoico, cada vez que cogí un pique, óyeme, cada vez que tú coges un pique, las arterias como se endurecen y eso crea problemas futuros. Pero, míralo ahí, murió relativamente joven. Sí, pero él, ¿quién? Freddy. 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 Porque Milton fue por el incidente aquel lamentable, maldífico. No quiero recordarlo. Bueno, miren, ustedes tienen razón en una gran parte de lo que han dicho y el asunto es que eso no lo hace un legislador por sí solo, sino que debe haber un interés poderoso de por medio. Lamentablemente, nosotros, los simples humanos, los simples mortales, no tenemos ni datos, ni información, ni nos dan tampoco, ni nos lo hacen saber, ni tampoco nos lo insinúan, de quién es que gobierna el país. Real y efectivamente. Porque aquí hay una serie de poderes fácticos que tienen una incidencia terrible. Ese poder que tú mencionaste, que se reunió con el presidente del Senado, es un poder fáctico terrible. Es increíble. Esa gente hace lo que realmente le interesa, lo que le convenga. Y así van. Ellos no hacen bulla, no van a la prensa, no mandan una nota de prensa. Tienen que guardar las formas y los refajos. Exacto. Pero, óyeme, cuando tienen un interés en un asunto, van a donde, a la raíz, y ahí modifican lo que tienen que modificar. De todas maneras, yo pienso que es un acto de irresponsabilidad, en términos formales, para el resto de la nación, porque ellos fueron elegidos por nosotros, que echamos un voto, y elegimos un senador, elegimos un diputado, y entonces ellos deben responderle a la sociedad. Porque, en definitiva, el código, nosotros necesitamos el código. Yo estoy totalmente de acuerdo en que el código no debiera aprobarse a la carrera. No debiera aprobarse a la carrera. Pero, no comparecer es un acto de irresponsabilidad. Pensé que... De tigeraje. Yo pensé que el orden parlamentario, que es riquísimo en la democracia de la opinión, y lleva a comprender en los debates, la cuestión que se está conociendo, y permite, incluso aquellos que no han tenido el tiempo para estudiar, entre los debates de sus compañeros, se forman una conciencia, a veces mucho más amplia, que quienes lo están estudiando. Bien, mira, en definitiva... Y no, y no se dieron esa oportunidad, Omar. Oye, oye, Francia, en definitiva, el tema aquí es que nosotros no, no debiera aprobarse el código en las condiciones que está en este momento. Porque incluso hay aspectos que son básicamente técnicos, que no es tan claro. Que debiéramos de variar. Yo te voy a poner un ejemplo. Nadie ha tocado el tema. Yo estuve hablando con Franklin en una reunión para otras cosas que tuvimos, y le mencionaba eso. Como él es abogado, por lo menos tú dio derecho, tiene más o menos una idea de por dónde iba la cosa. La tentativa. Por ejemplo, la tentativa dice, toda tentativa de crimen será... ¿Usted refiere a Franklin? Franklin Nómero, el senador. Ok. Toda tentativa de crimen será castigado, dice el proyecto del código. Sí, el crimen mismo. Pero no define tentativa como lo hace el código actual, que en el artículo 2 dice, toda tentativa de crimen podrá ser considerada como el crimen mismo, siempre que el autor, a pesar de haber hecho todo lo que tuvo a su alcance para lograr su objetivo, no lo logra por razones ajenas a su voluntad. Entonces, ahí hay una definición, que tú tienes un tipo penal que puedes subsumir en unos hechos, pero en el actual no. Entonces, con el perdón francesa. ¿Tú sabes qué pretende eso? Que también como tú acabas de explicar, la incidencia de una mano poderosa, de intencionalmente, porque tú sabes que nosotros venimos retrayendo lo que han llamado el código iberoamericano, que es como una fórmula para todos estos paisitos que somos colonias, que nos tratan como colonias. Pero no, es que se indica, ¿tú recuerdas con la discusión de ayer o antes de ayer, de Lavado, de Yerjan y mía? Sí, sí, sí. Con el tema del artículo 7 que tú planteaste, eso tiene que ver con eso, me luce a mí. Terrible. Porque tiene similitud para poder tener una forma de subsumir todo lo que se piense como tentativa. Tú le vas a dejar al juez la decisión soberana de quién cometió tentativa o no, porque tú no puedes acudir al código viejo porque ya ese código no sería ley. Él se iba a montar al carro del lavador. ¿Tú me entiendes? Era la tentativa de utilizar el uso del artículo de Yerjan que referiría... Entonces, técnicamente hablando, el código debía pasar por manos de técnico por lo menos un momentito para que lo vean. Y digan, mira, aquí hay que arreglar esto, aquello, porque en definitiva, aquí lo que ha habido, como tú decías, una discusión de dos páginas. De dos páginas. Como si el código no tuviera 420 artículos y simplemente sean esas dos páginas, porque es esa la que no quieren que se pase. Oye, otra cosa. El cúmulo de penas, que no es el cúmulo ideal de infracciones que tiene el código actual, es un cúmulo de penas real. Tú robaste, mataste y violaste a tu víctima antes de matarla. Sí. Ahí hay tres delitos. Si esos tres delitos suman 60 años, ese es el tope máximo de la prisión, 60 años. Ahora, ¿está preparado el sistema dominicano para soportar, sistema penitenciario, para soportar 60 años a una persona? Analiza que el caballero que tú, tema de ayer, porque yo le doy seguimiento a todos los temas, el tema de ayer tuyo era hablar, y a mí me apenó muchísimo saber que un ser humano se ausentó por 12 años de la sociedad por una arrogancia y abuso de poder de un ingeniero que no le quiso pagar 35 mil pesos. Le manda una patrulla. La patrulla es peor todavía, que lo lleva sabiendo que no se podía, porque ya a esa edad, 12 años atrás, ya el Código Procesal Penal y los principios fundamentales que se instauraron ahí, dejó de ser que una llamada metiera preso a un cualquiera. Y ese señor estuvo ahí. Para concluir mi parte, yo le voy a hacer una anécdota. Yo tengo un amigo que es deportista, ciclista específicamente, es de una familia que yo quiero mucho, la quiero como la mía propia, no voy a decir el nombre porque no quiero tampoco comprometerlo. Ese muchacho es asimilado de la policía, de las fuerzas armadas. De la fuerza aérea que normalmente... Exacto. Entonces él hace su trabajo de ciclista. Bueno, pues la cuestión es que este muchacho, un día va a Plaza Jacaranda, ¿verdad? Y tiene una discusión con alguien por el asunto del carro, porque los... Bueno, una discusión con alguien. Los rosates. Vino la policía, él se identificó, tú ves, una vez todo el mundo jefe para acá y jefe para allá, y se lo llevaron preso al muchacho. Y él se dio para Macorís. Eso fue un viernes en la mañana. El martes de la semana siguiente lo llamó, lo llamaron del cuartel de la policía, de Bonao. Jefe, ¿y qué vamos a hacer con el hombre que usted tiene aquí preso? ¿Qué? ¿Con qué hombre? ¿De qué tú me estás hablando? No del asunto que usted tuvo en Jacaranda. ¿Y ese hombre está preso todavía? Ese, sí, usted no ha dicho nada. Esa es la libertad en este país. Esa es la libertad en este país. Lo importante aquí es que la sociedad nuestra se empodere de esas realidades para que votemos bien y elijamos gente que pueda tener la visión de que eso debe de cambiar en esta nación. O gente o exigirle a las autoridades que actúen en consonancia de la ley. Porque no es por falta de ley. Aquí hay ley de más. Es porque no la aplicamos. Y derogar. Oye, esa máquina me dolió el alma cuando él me contó eso. Después yo te voy a decir quién es porque tú lo conoces perfectamente. Me gusta ese planteamiento de Amado que dice que nos empoderemos para que votemos bien. El problema es que aquí votamos por corruptos y narcotraficantes. Y... Claro, claro. Incluso, señores, por ahí... Vamos de aquí. Dejémonos de hipocresía. Por ahí anda un empresario en una ciudad cualquiera para no ser tan específico porque es demasiado evidente lo que está sucediendo. Que todo el mundo sabe que no puede justificar lo que tiene porque es un gran empresario y no llega a 40 años un gran empresario y ya tú lo ves ahí apareciendo en todas las actividades y decir que va a ser candidato en el 2024. Ustedes se van a dar cuenta. Alcalde. Yo no sé si va a ser lo que sea, yo no sé ni de dónde es. Porque tiene la... ¿Tú sabes cómo que le dicen lo que lo van... lo que van recibiendo las dádivas? No, no, no. Tú puedes lanzarte a diputados a lo que tú quieras. O va a ser candidato a diputados. A lo que tú quieras. Y todo el mundo sabe que se no puede justificar nada, hermano. Yajan, y saber que yo quisiera aportarle a mi sociedad como legislador o como alcalde que reto a todos esos muchachos a que discutamos una cumbre municipalista y demostrar los errores que se cometen solamente por no cumplir las normas, por no cumplir la ley y el ayuntamiento fuera una verdadera institución de gobierno. pero yo no doy yo no aparezco en fotos. Yo estaría dispuesto a asumir la alcaldía. Pero claro que sí. Miren, miren, corre la suerte. Yo te alabo el gusto. No, no. Es que hay que ayudar hay que resolver cosas ahí pero es porque todavía están muy arraigadas. hay arraigadas muchas malas costumbres y el político le voy a decir otra cosa siempre he dicho hay que arrancarle de las manos a los partidos más allá de las de los momentos de elección las narices que mete en los ayuntamientos que utilizan esas instituciones para resolver el problemita de los de los compañeros imponiéndole a los alcaldes y sobre todo aquí que así se ha dado el PRM lo digo responsablemente y han atado de mano a Siquio con una base de gente ahí solamente nombrada hay que Siquio sacudete y saca quien tenga que sacar que no esté haciendo el trabajo porque vivimos pidiendo que se haga pero el ayuntamiento está secuestrado miren miren con relación a lo que planteaba el compañero Amado de la tentativa que es algo muy interesante nosotros hicimos un trabajo de investigación verdad en una materia de teoría jurídica del delito y ahí se habla de lo que es la tentativa algo interesantísimo que pasa Amado tiene razón dice en este caso el proyecto de código la tentativa de las infracciones que sean graves será sancionada como el hecho como el hecho u omisión punible consumada pero no te da ahora el código actual mete la omisión muy específicamente como un delito si entonces entonces que resulta pero no te dice que es la tentativa sin embargo el actual y nosotros hicimos una comparación te dice que en este caso cuando se manifiesta un principio de ejecución o cuando el autor ha hecho todo lo posible y no lo ha logrado por una causa ajena a su voluntad fíjate que ni siquiera te define tentativa y entonces esto lo deja abierto y eso va a ser por eso deja en manos del juez una cosa tan terrible como esa lo deja la interpretación es como por ejemplo es como por ejemplo la ley eso va a favorecer el ejercicio de la de la norma que nos impusieron a nosotros porque eso fue también a la carrera la de lavado si no entrábamos en ese momento la ley de lavado quedábamos como como triple c en el país mira es como por ejemplo el artículo 331 del código penal es eso oye es adecuando oye oye esto Francis Rodríguez 331 del código penal que dice que la agresión sexual es toda acción pero no dice más nada toda acción sexual que pudiera cometer una persona contra otra entonces que pasa que es una acción sexual a veces hasta mirar una mujer de manera lasciva es una acción sexual entonces la ley no puede dejar tan abiertos los tipos penales para que sea el juez y no prejuzgar los piropos para que sea el juez porque oye no prejuzgar los piropos porque el juez el juez es humano el juez prejuzga el juez tiene sus concepciones de la vida del entorno de la realidad y eso lo lleva al tribunal miren una novedad del proyecto del código penal pero que no se discute mucho para no causar un revuelo en el país habla de la semilibertad la semilibertad que tú libertad de fin de semana exactamente por ejemplo el fraccionamiento de la pena es decir que si te condenan por ejemplo a un año tú puedes ir tres meses presos después sale tres pero en el nuevo sistema penitenciario eso existe eso existe espacio libre que incluso hay estudiantes medio libre medio libre medio libre que aún aquí hay estudiantes en la nordestana que están condenados en la fortaleza pero lo están haciendo sin tener una base legal realmente eso no está eso no está establecido legalmente pero para el tema de la reinserción pero la ley 223 pero es por el tema de la reinserción que busca el sistema pero yo sabía que hacerlo con todo el mundo porque está fuera sí pero es que esos individuos son elegidos o se les permite con una característica de cumplimiento ¿cómo valora usted el que no se haya conocido el nuevo código penal por falta de quórum? un vedetismo como dijo Milagro 8 20